Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Antonia, te molestamos porque queremos seguir acompañando el trabajo que están realizando con este programa y conocer las últimas novedades en cuanto a los trabajos que estuvieron realizando dentro de este programa, por favor. Sí, nosotros estamos trabajando, como ustedes ya saben, a nivel nacional. En principio empezamos en nivel central Asunción con dos establecimientos, luego actualmente estamos a nivel país con 10 establecimientos ya de producción de leche de soja y bagazo de soja y capacitándole un poco a las mujeres específicamente a elaborar productos a base de soja en el tema alimenticio. Estamos consumiendo soja a nivel país y actualmente tenemos alrededor de 20.000 personas que están consumiendo soja desde nuestro programa Nutrición con Soja. Antonina, recordanos la soja que están utilizando dentro de este programa para trabajar, cómo la obtienen, son donaciones, se tiene que pagar por ella. Recordarle un poco a la gente cómo están operando en ese sentido también para llegar a todas estas comunidades. Sí, la materia prima, que es el grano de oro que nosotros le llamamos, estamos nosotros recibiendo en donación de los asociados de la CAPECO. Ellos dentro también de su sentido de responsabilidad social nos están proveyendo del grano. Continuamente nosotros tenemos en stock en diferentes depósitos, tanto en depósitos centrales como también en los lugares donde se produce la soja. Tenemos en abundancia, gracias a Dios, y gracias a los asociados. ¿Cuánto aproximadamente se dona anualmente? Vamos a decirle, no sé si manejas esa cifra o mueven por mes tal vez, desde que inició este programa que de hecho ya lleva un tiempo, ¿no? Sí, nosotros tenemos una donación de acuerdo a la capacidad de nuestro depósito de repente y también de acuerdo a la demanda de la producción. Lo que sí tenemos, donaciones en abundancia continuamente, mensualmente, se hace falta. En los establecimientos tenemos también en abundancia no falta soja. O sea que cada vez que hace falta un poquito antes, avisamos y ya viene, ya viene a los donantes. Qué bueno, Antonina. Aún nos comentabas, principalmente trabajan con mujeres. ¿Cuál es la recepción de ellas respecto a los productos con soja? Cuando ustedes llegan y les proponen el trabajo para la nutrición a sus familias, ¿cómo reciben? ¿Ellas tienen interés? Contanos un poco más acerca de esa recepción en las comunidades. Sí, la experiencia que tenemos en las comunidades es bastante buena, bastante positiva porque las mujeres, algunas que otras ya conocían el uso de la soja y otras para otras es toda una novedad. Pero tenemos una muy buena recepción de parte de las amas de casa que con la soja están ampliando la alimentación, están ampliando su menú diario, su menú semanal en sus casas. Y las criaturas, los hijos, así como cuentan, ellas bastante bien, ellos están aceptando y no tenemos inconveniente en ese sentido. Más bien, el bagazo de soja que es nuestro producto estrella, es lo que se usa en vez de la carne, eso es bastante bienvenido porque es bastante, se puede usar en tanto en elaboraciones de productos salados como dulces, es bastante versátil, entonces no tenemos inconveniente, una buena aceptabilidad tenemos. Antonina, sabemos que vos estás allí en el campo de trabajo, vamos a decirle, contanos un poco más acerca del producto favorito de las comunidades cuando llegan, ¿qué es lo que la gente de repente les dice, enséñanos a hacer esto, esto es lo que queremos? Lo principal es nuestra leche de soja, es lo que nosotros ofrecemos, de la leche de soja lo que más le gusta a la gente son los jugos, son los licuados que se hacen con las frutas, frutas estacionales, con todas las frutas va nuestra leche de soja. Hacemos los jugos y eso les gusta a niños y grandes, así que eso es bastante bienvenido. Y así como les decía, nuestro producto estrella de repente salta el bagazo porque de eso se hace bastante cantidad de alimentos, todos los alimentos que uno puede conocer tradicionalmente en nuestro país se elabora a base de soja, incluyendo un poco del bagazo a cada comida que elaboramos. Antonina, ¿qué programas tienen para este año? ¿Cuál es el objetivo que obtenés como coordinadora del programa Nutrición con Soja? ¿Qué querés alcanzar en este 2021 con este programa? Sí, nosotros tenemos proyectado abarcar más instituciones, beneficiar más instituciones que también trabajan con personas, ¿verdad? Estamos trabajando actualmente con la Fundación Banco de Alimentos que tienen a su cargo bastantes entidades con quienes trabajan y a través de esta fundación llegar a más instituciones, llegar a más personas que están dentro como internos, hogares, hogares de ancianos, personas, inclusive niños que trabajan en las calles. La Fundación Banco de Alimentos también trabaja con la Fundación Paraguaya, trabajan ellos el tema de la pobreza, así que nos lleva de la mano a la población beneficiaria en forma directa. Vamos a abarcar muchísima más gente, creo que vamos a llegar a 30 mil personas ya este año a través de estas fundaciones y a través de las organizaciones que se nos van acercando y que tienen bastantes comunidades con quienes están trabajando. Nosotros de repente desde nuestros locales nos cuesta un poco llegar a la gente, pero a través de estas organizaciones que se acercan y quieren trabajar con nosotros, entonces estamos aprovechando de llegar a más gente cada día. ¿Cómo pueden hacer esas personas que ven este trabajo del programa Nutrición con Soja, están interesados, dicen yo necesito mi comunidad, y cómo pueden hacer para contactar con ustedes de repente y poder acceder también al beneficio de las capacitaciones y las donaciones en este caso? Nosotros tenemos una página en la fanpage, en el Facebook, tenemos allí la información y también los contactos con quienes ellos pueden estar tratando de comunicarse, y sin ningún problema en Asunción, como les dije, tenemos tres locales actualmente, tenemos en Ceballos Cue, tenemos en Santa Ana del Bañado Sur, y desde hace poco tiempo en la ciudad de San Antonio. El contacto en la página sin ningún problema, el número de la Capeco, y también accederá a mi número, hay mucha gente que me llama desde cuando entran en la página, y está ahí mi número también. Buenísimo Antonina, nosotros vamos a seguir acompañándoles desde Proagro, por favor, durante todo el año, principalmente en este año tan importante, no que es el Año Nacional de la Soja. Así mismo es, así mismo, estamos al frente con todo.